Con vida está quedando nuevamente la fuente de uno de los lugares más representativos de nuestro distrito, el cual fue inaugurado hace 17 años, el Parque a la Vida. Primeramente darle las gracias al alcalde distrital de Barranca Bermeja, a Aguas de Barranca Bermeja, al consorcio de iluminaciones Yariguíes y a la asociación Propar Vida, que es la asociación para el fomento y desarrollo del Parque a la Vida. Hoy se encuentran desarrollando una actividad de mejora, de mantenimiento de la fuente que hay acá en el sector. Y es que ante el compromiso de responsabilidad social que se tiene desde el acueducto, en repetidas ocasiones la fuente se ha recuperado, pero al poco tiempo queda fuera de servicio ante la falta de cultura de algunas personas. Se vuelve como por veinteava vez volver a arreglar la fuente. Yo llamo a la ciudadanía en general de mi querida Barranca Bermeja, que por favor cuidemos, porque esto es uno de los íconos de la ciudad. Esto va a mover esta reactivación económica para Barranca y va a ser de gran aporte para que todas las personas que se acerquen puedan tomar sus fotos, puedan disfrutar de un momento diferente y agradable en familia, pero sobre todo lo más importante, invitarlos al cuidado y al mantenimiento de esta fuente. Ahora el compromiso por cuidarla y preservarla es de todos.